¡Sáuna móvil! ¡Sáuna móvil! ¡Sáuna móvil! ¡Porquecho! 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 Báilale, báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale ¡Porque la telecomunicación! No, porque ya hay mucha esclerosidad Véngate, la patita ¡Aguantamos! ¡Ella es carta! 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 ¡Los chulos! ¡Aquí tengo Magalia Bruno! ¡Aquí tengo tres! ¡Ay, es que esta bien buena mi mujer! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! La actuación Ay, ¿qué haces? ¿Cómo fue la Maris? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Los chulos! ¡Aquí se nos va a ganar la ruta! ¡Puérate, le pido! ¡No, voy a dar mucha escravosidad! ¡Déjate, la patita! ¡No mandamos! ¡Ju, ju, ju! ¡Porque yo! ¡Corre! ¡Uy! ¡Igual! ¡Ay, ya, bueno! ¡Sauna! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Eh, eh, eh! ¡Ale, eh! ¡La frana, ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Sauna móvil! ¡Sauna móvil! ¡Sauna móvil! ¡Porque yo! ¡Ellas cantan! ¡Ellas cantan! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ne on! ¡Ellas cantan! ¡No!